Preocupante el incremento de hechos violentos en la zona norte del país, independientemente del estado de excepción que las autoridades mantienen vigente en la región. En muchos de los casos, los feminicidios siguen imperando y no hay reacciones de los entes investigativos. Si hablamos de homicidio general, o sea, lo que toca, todo lo que es un homicidio o asesinato, siempre estamos altos, o sea, aquí a diario mueren personas y más mujeres. Ahorita tenemos este problema de los feminicidios, no tenemos una reacción o una acción, pongámosle de parte de los entes de investigación, en cuanto a tratar de resolver estos casos, habría que hacer un estudio por qué tanta mujer muere en Honduras. Los perfiles pueden ir de ser miembros del crimen organizado hasta abuso de violencia intrafamiliar, acosos sexuales en lugares donde laboran, es un sinfín. ¿Pero por qué? Porque al no haber justicia, al no resolver estos casos, esto continúa porque las personas que cometen estos hechos, o que en el futuro van a cometer estos hechos, se sienten que no van a ser atrapados por la justicia, por ende somos un paraíso para el crimen organizado y para la delincuencia común. Según representantes del Foro de Mujeres por la Vida, más de 40 asesinatos van en el año y esperan que el Ministerio Público actúe de una forma eficaz. El Ministerio Público tiene una enorme deuda para con las mujeres, no solo por la cuestión investigativa, sino por la cuestión de la revictimización, porque nosotras como foro acompañamos a mujeres víctimas y sobrevivientes de mujeres en las diversas violencias, y cuando al momento de recoger una denuncia o al momento de realizar una investigación, sabemos que muchas de estas mujeres son revictimizadas, y eso al final, pues en lo que acaba es que la mujer se aparta del proceso y puede significar la vida de ella. Bien, hasta febrero, nosotras por medio del Observatorio de Seguridad de las Mujeres, que realizamos un monitoreo permanente de medios de comunicación, tenemos contabilizado que ya son más de 40 feminicidios los que van en el país, los departamentos se mantienen, Francisco Morazán y Cortés como los más violentos, y las ciudades igual Choloma y San Pedro Sula. Por su parte, esta activista asociada por los derechos de la mujer aduce que ha empeorado la situación de los feminicidios, en vez de ver una mejora y espera que las autoridades puedan actuar. Esta es la historia de una crónica anunciada, tenemos muchos años denunciando los datos de violencia, hubo mejorías aparentes, ¿verdad?, durante el tiempo del gobierno de Juan Orlando Hernández, pero la verdad es que probablemente esas cosas fueron datos maquillados, ¿verdad?, no fueron reales porque la situación no se descompone de la noche a la mañana, como está pasando ahorita, ¿verdad?, hemos visto un empeoramiento con respecto a los femicidios, al punto que ahorita podría ser yo lo suficientemente atrevida para decir que se muere mujer y media cada día en Honduras por razones violentas y por el simple hecho de ser mujer. Y llamo la atención a la señora Presidenta de la República y ahora a la Honorable Señora Presidenta de la Corte Suprema, ¿verdad? Señoras, ustedes somos mujeres, por favor, tenemos que estar unidas ante esta epidemia que nos enfrentamos, que son los femicidios. Durante el 2022, más de 300 mujeres fueron asesinadas en todo el país. Cifra escalofriante, de la cual grupos defensores de los derechos de la mujer aducen no hay investigaciones en curso. Para el Centro de Noticias, Gote Vélez, informado Román Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!